Muy buenas gente, el día de hoy os quería hablar de un par de bifes que se han producido el día de ayer y os voy a comentar cómo empezó todo. Pues bien, un usuario en random en Twitter decía lo siguiente Necesito saber el extra player que se enfrentará a Gazir. ¿Quién creéis que será? ¿Quién le pondríais? Siendo realistas, no digáis Bennett o Wasp. Y aquí saltan Abbas a decir un par de cosas. Primero, Garci, te estamos buscando. Y luego, muchos estáis confusos, a mí no me ha hablado nadie. Supongo que Garci rapeará contra algún amigo suyo que no le pueda quitar los puntos. Y aquí salta Gazir a decirle Bro, voy a pedirles que de premio por ser bicampeón de España en vez del anillo me ponga una batalla contigo. Es un regalo mucho mejor. No tienes nada que hacer. A lo que Navas le contesta Una manito arriba que me toca contra el Garci. Tengo todo el estilo en el vinilo como el Garci. ¿Sabes por qué no tengo nada que hacer contra el Garci? Porque Garci, Garci, Garci. Luego de esto, desde FMS España cuelgan lo siguiente Es momento de buscarle el rival a mi campeón. Ya todo el mundo pidiendo a Navas. Y de repente salta Navas a decirle Gazir, hola, buenas. He visto tus raps y me encantaría poder compartir el escenario contigo y tu libreta. Espero que podamos pasar una tarde super chachipiruli. Gazir le responde Señora, sé que tiene hambre, pero suélteme el brazo. Créeme que soy el primero que les esté intentando comenzar de hacer la batalla para tener tres puntos facilitos. Pero viendo tu nivel creo que si bien es extra player te quieren llevar contra streamo en uno de los descansos. Y Navas finalmente le dice Ya lo han leído, Garci ha aceptado la batalla. Solo falta que sus amos de FMS España le den permiso. Pero yo creo que van a intentar cuidar su imagen y no pueden exponerle ante el frío al momento. Veremos. ¿Y contra quién batallará Gazir en Bilbao? ¿Os estaréis preguntando? Pues no, no es Navas. Es Sweet Pain. Así lo anunciaban. Van a saltar chispas. Sweet Pain y Gazir se enfrentarán en la jornada 1. ¿Os hubiese molado que se enfrentase Gazir a Navas? Y claro, la gente comentaba que si esto era forzado o no sé qué porque ya sabéis que Urban busca viralidad. De hecho, FJ puso lo siguiente Viendo el fingido beef de Navas y Gazir me he dado cuenta de que me hago mayor. Y a continuación le contesta el boss Sí señor. Asier le dice Menos mal que no os habéis dedicado a la investigación. Menudo olfato. Precisamente este ha sido 100% orgánico. Y que conste que esta batalla no estaba entre nuestros planes. Pero precisamente se necesita esto. Rivalidades reales. Esto continúa porque FJ le dice Gracias por la aclaración. Más que el olfato me ha confundido más el hecho de que el pasado año se les dio una bajada de línea clara de que fingieran beef para conseguir engagement. Fíjate si es tan así que ha habido una rivalidad real y nadie se la ha creído. Un abrazo. Y Asier le contesta De nada por la aclaración. Y para tratar de llevar la razón no hace falta mentir. No pises un charguit y te metas de cabeza en otro. No de lo has creído tú. Ni los amigos de Sherlock que andan por aquí. Como recomendación para el futuro la próxima vez antes de gambear pregúntale a Asier o su equipo si nos han pedido por favor que le pongamos ese rival. Que por lo que he visto en tu mensaje ya te lo afirman. FJ termina con lo siguiente No he mentido en ningún momento. Como diría el colorado para muestra un botón. Y se ve ahí un mensaje en el que dicen Equipo, quería dejaros una reflexión que considero importante. Veo todos los días las redes, subnúmeros, las ventas, etc. Cada vez la gente sigue menos las batallas. Cada vez cuesta más vender un evento, FMS, Red Bull y hasta el parque. ¿Por qué? Cada vez es más aburrido. No hay narrativas ni hilos de dónde tirar. La gente está cansada de ver cómo llaman a Esco en Arigón, a Zasco, Fumeta y a Menas Bordo. Necesitamos narrativas nuevas que os tiréis. El morbo mueve a la gente. No sirve de nada que os digáis de todo arriba y a las declaraciones digáis que todo queda allí. Y que en realidad os amáis. Necesitamos que lleguen los eventos y la gente quiera ver qué os vais a decir. Se ha quedado a gusto FJ, eh. Pero ahí no queda la cosa. Porque así él le dice ¿Y eso lo he escrito yo? ¿O acaso es una bajada de línea oficial como firmabas en el anterior mensaje? ¿O para validar tu bazofia basta con poner un comentario descontextualizado de alguien de un grupo privado cuando la misma captura de pantalla que adjuntas comienza diciendo que quiere dar una reflexión a sus compañeros? Aparte, lee bien. Porque habla en general incluyendo la empresa en la que tú mismo trabajas. Red Bull. Entiendo que no te gusta que te lleven la contraria pero hazte un favor y no sigas metiéndote en un agujero que has abierto tú mismo. Flipas, eh. ¿Cómo está de duro los bonos de viralidad? Ahora en serio. Yo ya no sé si este bife es de verdad o es de mentira. Lo único que sé es que quiero un FJ versus Asier formatos de Mesh. Déjame saber en los comentarios qué te parece la que se ha formado en un momento. ¿Es todo muy forzado? ¿Te gusta? ¿Crees necesario que el panorama ahora busque ello? Os leo. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Fride Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.